Este tema, cuando Ronald me dijo que iban a hacer esta serie sobre dinastías y me preguntó qué me gustaría a mí presentar. Y entonces yo me aproveché de esa libre invitación que me hizo y dije voy a hablar sobre un tema que desde niño me pareció muy interesante. Finalmente, resulta que cuando yo tenía algo así como 12 años, toda mi familia fuimos a Francia. Mi papá conocía a mucha gente en Francia, tenemos parientes en Francia. Y en una ocasión hubo una cena que nos invitaron a mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, todos éramos, es decir, mis hermanos y yo éramos niños. Y con una familia francesa que el señor, el padre de familia, hizo un comentario que a mí realmente me sorprendió. Resulta que platicando, él sobre distintos temas, él mencionó que algo acerca de Jesús que era su primo. ¿Cuál Jesús? Bueno, Jesús el de Nazaret, Jesús el Cristo, era primo de este señor. Dije, ¿cómo? Y dice, sí, nosotros descendemos de esa familia. Imagínense lo que yo, es decir, el shock que yo tuve, porque me habían educado bajo la visión católica, la visión cristiana, y Jesús había muerto y no tenía hijos, no tenía parientes, es decir, tenía hermanos o primos o algo así, pero era una cosa muy extraña. Entonces, ¿y cómo era eso? Bueno, este señor que hizo el comentario, resulta que era una persona que en Francia todavía hay gente que dicen que descienden de los merovingios. Y los merovingios aparentemente tenían alguna relación así sagrada. Es una historia muy interesante. De hecho, es posible que todos ustedes hayan visto o leído, visto una película, El Código de Da Vinci, o el libro, El Código de Da Vinci, de Dan Brown, en donde menciona algo así en ese sentido, Magdalena y Jesús y un hijo o una hija, etcétera, etcétera. Y cómo Magdalena, después de la crucifixión, junto con algunos otros seguidores de Jesús, viajaron a Francia. Y por eso en Francia es tan importante el culto o la veneración a María Magdalena. Es decir, hasta las galletas, los pastelitos que menciona Marcel Proust, son las Madeleines. Es decir, Magdalena es un personaje. Y la historia es, entonces, de que aparentemente es como una leyenda, ustedes lo van a ver, los merovingios tienen alguna relación con Jesús. Pero no solamente con Jesús. Y voy a comenzar aquí con la presentación. Como conclusión, yo podría, o voy a llegar, a decir que tras la caída de Roma en el año 476, en donde Roma se colapsa, un colapso que no es tan poco predecible, pero que de alguna manera se da. Y lo que era el imperio, el imperio universal, Roma era el imperio universal. Y voy a usar constantemente la palabra católico. Roma era el imperio católico. Católico significa universal. Entonces, con el colapso del imperio romano en el 476, resulta que todo lo que había empieza a colapsarse. Para esto, el imperio romano había sufrido invasiones, pero invasiones normalmente pacíficas, de pueblos que vivían en el norte y que querían un mejor clima, un mejor clima natural, pero también un mejor clima político. Y entonces se empiezan a migrar hacia alrededor del Mediterráneo, que era un mejor clima que el que tenían allá en las estepas de Asia con un frío espantoso, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a migrar y migran todo tipo de pueblos bárbaros. Uno de esos pueblos bárbaros, es decir, hay un grupo grande de pueblos bárbaros que son germánicos. Y uno de esos pueblos germánicos son los francos. Ahora, los francos con la caída de Roma, y yo no creo que solamente hayan sido los francos, pero con la caída de Roma queda un poco la nostalgia del imperio universal. Ahora, en la desembocadura del río Rhin, más o menos en la desembocadura del río Rhin, del río Mosella, etcétera, lo que ahora podrían ser los Países Bajos, Bélgica, ahí se asientan las tribus francas, es decir, la tribu franca, que va a ser la que, de alguna manera, me voy a enfocar yo aquí. Los francos eran una tribu germánica occidental. Los germanos tenían toda una serie de diferencias, hablaban toda una serie de lenguas, que todavía recientemente hay dialectos alemanes muy diferentes. La familia de mi papá eran de Alsacia, y entonces ellos hablaban un dialecto que le llaman el Alsaciano, pero que es una derivación de una lengua que se llama el Alemani, que no es lo mismo que el alemán del norte o de Baviera o de otros lugares. En fin, Clodoveo fue el fundador del reino de los francos en el año 481. Esto, es decir, uno puede pensar en Clodoveo o puede pensar en alguno de los otros reyes francos. Ahora, los francos no hablaban francés, hablaban una lengua germánica. Ok. Ahora, otra cuestión personal. Cuando yo estaba estudiando en la preparatoria en México, en un colegio de los hermanos de las escuelas cristianas, la SAL, los lasallistas, tuvimos un profesor que no tenía suficiente carácter y entonces los estudiantes nos burlábamos de él y no sé a quién se le ocurrió llamarle Clodoveo. No sé qué significaría, pero entonces esta es otra cuestión personal con Clodoveo. Ahora, una cosa muy interesante, que esto lo aprendí ahora que estaba estudiando algo para hacer la presentación, es que Clodoveo, Clodoveo, que tiene que ver un poco con la forma germánica, cuando los romanos latinizaron su nombre, era Clovis. Bueno, pero lo más interesante es que Clovis fue transformándose en Luis y esa es una de las razones, quizá, por la que en Francia el nombre de Luis para los reyes, por lo menos, sigue siendo muy importante. Luis XVIII, quizá el último rey de los Borbones, pero luego tenemos a Luis Napoleón, el emperador Napoleón III, o sea, el nombre de Luis salió del nombre de Clovis. La Cl se fue desapareciendo y quedó solamente el Lovis y como los romanos no tenían la U, sino era la V chica, entonces era Lois, que ya es claramente Luis. Ok, por otro lado, la conversión de Clodoveo, o Clovis, o Luis, en el año 481, bueno, la conversión fue en el 496 y esta es una historia interesante porque tiene que ver con Santa Clotilde. Voy a hablar un poco después de Santa Clotilde. y es muy importante porque de alguna manera con el inicio del reino de los francos y la característica que tenían las tribus francas y sus reinos es algo que creo que podemos afirmar que 1500 años después, eso sucedió en los años 490 y tantos, ahora 1500 años después, vemos la creación de la Unión Europea. Ahora, es posible que ustedes piensen que estoy exagerando esto. ¿Por qué? La idea de los francos era que el reino era uno, el reino franco era uno, pero se podía dividir y de hecho se dividió los Clodoveo, Clovis, tuvo cuatro hijos y se dividió el reino de los francos en cuatro partes y a veces se juntaban dos o tres y a veces se volvían a dividir, pero básicamente el reino era uno y entonces podemos pensar que quizá la idea de la Unión Europea es todavía parte de ese sueño del imperio universal, del reino único que se puede dividir pero que nunca se separa finalmente. Clodoveo fue un poderoso rey que unificó a las diferentes tribus germánicas occidentales asentados en la desembocadura del río Rhin extendiendo su dominio hacia el este de Alemania y el sur de lo que ahora es Francia. Después de su bautismo, Clodoveo es coronado rey de los francos por el San Remigio en Rems y posteriormente recibe del papa Anastasio II el título de cónsul de las Galias. Así se inició la estrecha y a veces conflictiva relación entre la Iglesia y los diferentes reinos europeos. Ahora, esto es muy interesante porque ustedes probablemente han oído que Francia es la hija primigenia de la Iglesia católica. Es decir, fue de alguna manera esta conversión de Clodoveo en el año 495-96 fue una de las conversiones que originó esta estrecha relación. Ahora, los reyes de pelo largo, otra vez una cuestión personal. Probablemente por envidia, probablemente por envidia, a mí me pareció muy interesante que los reyes merovingios usaban el pelo largo y era algo verdaderamente importante. De hecho, si se cortaban el pelo, es decir, perdían el trono. Los reyes merovingios tenían que tener el pelo, el pelo largo. y por otro lado, la familia, es decir, tenían muchos hijos y entonces muchos de ellos no podían ser reyes, no se podía dividir al infinito el reino de los francos, pero entonces se iban a monasterios, etcétera, etcétera, y los tonsuraban, es decir, la costumbre que tienen los clérigos de ser tonsurados. Los contemporáneos se referían a veces a los reyes francos como los reyes de pelo largo, reyes criniti, un merovingio con el pelo cortado no podía gobernar. Ahora, los reyes merovingios francos significaron una era de poder y leyenda. La dinastía tomó el nombre del abuelo de Clodoveo como su patronímico. El abuelo se llamaba Meroveo. Pero hay una historia muy interesante porque está la leyenda del quinotauro. Esta es una leyenda, es decir, entonces los merovingios que vivieron hace 1500 años, están mezclados historia y leyenda. Esta leyenda del quinotauro es muy interesante porque resulta que resulta que el papá de Meroveo, Meroveo era el abuelo de Clodoveo y de ahí del nombre Meroveo surgen los merovingios. Ok, pero el papá de Meroveo está un poco en duda. es decir, la leyenda es que el papá de Clodoveo de Meroveo era un individuo que se llamaba Clodión el peludo. Bueno, y un día la esposa de Clodión el peludo andaba caminando por la playa y surgió un quirotauro un quirotauro que era un monstruo marino mitad toro y mitad pescado y embarazó a la esposa de Clodión el peludo y de esa unión del quinotauro y la esposa de Clodión el peludo nació Meroveo. Bueno, la interpretación de esta leyenda es que probablemente Meroveo no era de una familia real sino que era de una familia común y corriente del grupo de los francos pero fue una familia que logró tomar es decir hacerse poderosa y entonces básicamente le tienen que dar a Meroveo y después al hijo de Meroveo y al nieto de Meroveo les dan ya una es decir les dan una ascendencia poco común es decir una ascendencia extraordinaria ahí está el quinotauro es un monstruo horrible ahora la dinastía de los Merovingios del año 395 al 751 en el 751 es cuando termina la dinastía Merovingia y da origen a la siguiente dinastía también franca que son los Carolingios bueno entonces tenemos a Clodión el Peludo que es del 395 al 447 la fecha de 395 es cuando nace o cuando se dice que nace de ahí sale Meroveo Meroveo tiene a un hijo que se llama Childerico que es del 437 al 481 en el 481 muere Childerico y Clodoveo que tenía 15 años en ese momento se convierte en rey ahora Clodoveo se casa con Clotilde con Clotilde y va a tener cuatro hijos por lo menos los descendientes de Clotario que es quizá el principal de los hijos son Dagoberto Cariberto Sigeberto Teodorico etc ahora de los Merovingios a los Carolingios ambas dinastías eran francas y ambas mantuvieron el sueño de la unión ya voy a mencionar y creo que ya mencioné que Clodoveo de la desembocadura del Rin él nació en Turné Clodoveo o Clovis nació en Turné estás cerca de la desembocadura del río del río Rin y entonces ellos fueron avanzando con Clodoveo las conquistas de Clodoveo avanzaron hacia el este llegaron hasta Suiza hacia el sur llegaron hasta encontrarse con los visigodos y entonces formaron un gran reino de los francos que por otro lado con los carolingios que van a ser después del 751 va a seguir extendiéndose y ahí tenemos por ejemplo a Carlo Magno Carlos el Grande que va a convertirse en el emperador del Sacro Imperio Romano ahora todos ellos parece ser que están queriendo hacer eso están queriendo revivir resucitar el imperio a partir de una gran división que hay entre los bárbaros entre los bárbaros los romanos los francos se habían ido asentando gradualmente en el noreste del imperio romano especialmente en la Galia Bélgica donde se arraigaron los antepasados de los merovingios el primer representante de la historia de la dinastía merovingia Childerico primer hijo de Merobeo dominaba la antigua provincia romana de Bélgica segunda en nombre del imperio su hijo Clodobeo inició la extensión del reino aquí hay un mapa donde se ven los cuatro reinos en los que se dividió el reino de Clodobeo a ver tenemos ahí bueno los cuatro reinos uno era Aquitania otro era Neustria otro era Austrasia y el otro era Borgoña en fin ahí están por otro lado aquí en el sur están la Hispania Visigoda arriba está Sajonia y Turingia etcétera Clodobeo heredó el trono en el año 481 se casó en el 492 con Clotilde que era una princesa burgunda católica hija del fallecido rey Chilperico segundo sobrina del entonces rey Gundevaldo que había asesinado a su padre y ahogado a su madre eran la futura Santa Clotilde es decir Clotilde se convirtió en santa y en parte fue por haber convencido a Clodobeo de volverse católico convenció al rey de la conveniencia de convertirse al catolicismo y tras la batalla de Tolbiá en la que viéndose perdido Clodobeo invocó al dios de Clotilde y ganó la batalla entonces un poco esto me recuerda a Constantino que también se convirtió un poco gracias a la intervención de Dios para ganar una batalla el rey Franco se hizo bautizar por el obispo San Remigio en la navidad del 496 junto a tres mil de sus hombres y sus jefes en Rems ok esto se me hace muy interesante porque si ustedes recuerdan y voy a mencionarlo Carlos Magno se coronó emperador en Roma en el año 800 pero fue en la navidad del año 800 aquí tenemos que Clodobeo se bautizó en el 496 el día de navidad el 25 de diciembre y no sé hasta qué punto ustedes y yo podemos recordar que el 25 de diciembre de 1991 sucedió algo el colapso de la Unión Soviética es decir son de esas cosas que bueno uno puede junto con las leyendas y los misterios históricos y todo puede uno establecer relaciones tendrá que ver todas estas cuestiones con el 25 de diciembre qué significa eso esto hizo que la iglesia le concediera a Francia el privilegio de ser llamada la hija primogénita de la iglesia esta es una historia muy interesante las las mujeres merovingias eran muy importantes las reinas merovingias fueron muy importantes ahora había una costumbre que era la morgue en gabe después de la primera noche de casados el rey o el hombre normalmente que tenía propiedades le iba a le regalaba a la mujer en el caso de los reyes ciudades enteras con sus poblaciones les regalaba joyas les regalaba muchas cosas le llamaban la morgue en gabe el regalo de la mañana y en ese sentido las reinas tenían un patrimonio propio tenían un patrimonio que administraban es decir no eran las que tenían las que iban a la guerra ni nada pero eran las que administraban el reino en cierta forma hubo reinas famosas importantes por ejemplo Clotilde Brunehilda Fredegunda Galsuinda y todas estas fueron apoyos importantes para sus maridos para sus maridos y de hecho parece ser como que los maridos fueron en cierta forma perdiendo perdiendo quizá esa esa ambición de poder porque vamos a ver cómo los últimos reyes merovingios básicamente tenían funciones simbólicas nada más los merovingios trataron a su reino como único pero divisible este es un poco una de las ideas políticas que me parece importante el reino es uno pero se puede dividir y puede volverse a armar esto entonces los cuatro hijos de Clodoveo se repartieron el reino entre ellos pero este permaneció dividido con la excepción de cuatro breves periodos las principales divisiones del reino fueron Austracia Neustria Borgoña y Aquitania los últimos reyes cumplían funciones puramente ceremoniales y el verdadero poder lo ejercían los mayordomos de palacio en el año 751 el hijo de Carlos Martel Pipino el Breve depuso al último rey Childerico III y se hizo coronar rey inaugurando la dinastía carolingia con la legitimación del papa Zacarías este es también un punto muy interesante o muy importante desde el punto de vista político es decir ¿quién les dio a los papas el poder de legitimar por ejemplo a los reyes? y esta es una relación que se ha mantenido o que se mantuvo durante siglos en Europa de hecho ustedes podrán recordar los intentos de Benedicto XVI cuando se hace la constitución europea y el tratado Maastricht y todo esto de lo que él quería que se pusiera en la constitución que era básicamente Europa la Europa unida es una unión cristiana o una unión católica es decir de alguna manera esta relación tan cercana entre la iglesia y el imperio o el reino viene por ejemplo de este momento donde el Papa Zacarías legitima el hecho de que Pipino el Breve haya depuesto a Childerico III creo que era Childerico III aquí tenemos los cuatro reinos merovigios ahora el cristianismo fue introducido a los francos a través de su contacto con la cultura galorromana el cristianismo se difundió gracias a los monjes uno de ellos uno de los misioneros más famosos fue San Columbano que era un monje irlandés y vamos a ver cómo digamos estos monjes irlandeses fueron muy importantes en digamos en la cristianización de Europa yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo otra vez cuestiones cuestiones de niño cuando yo estaba en el colegio es decir en México le llamamos colegio desde la primaria o el kinder cuando yo estaba en el colegio y estaba en la primaria si se hizo una representación de cómo fue celebrada la navidad en distintos lugares de Europa y quizá por mi apellido pensaron que quizá yo debería representar a los alemanes y entonces efectivamente ahí teníamos en la casa unos de esos pantaloncitos de cuero que usan los niños los niños salsacianos o los niños en Suiza etcétera y entonces me disfrazaron de alemancito y empecé yo a platicar en la representación empecé a platicar sobre cómo surgió la idea del árbol de Navidad y bueno resulta que otra vez un monje irlandés San Bonifacio a él le dieron la tarea de ir a convertir a los alemanes a los germanos y entonces él se encontró que los germanos adoraban un árbol y entonces San Bonifacio San Bonifacio les predicó y les dijo que el árbol no era Dios que Dios era diferente etcétera etcétera y y que Dios había nacido el 25 de diciembre y tiró el árbol sagrado de los alemanes y los alemanes pensaron que iba a morirse San Bonifacio pero no le pasó nada total que se convencieron de que el árbol no era Dios y pero entonces San Bonifacio se compadeció de ellos y dijo ok ahora vamos a poner el árbol como un símbolo de la Navidad de la Navidad de Jesús y entonces ahí sale el famoso arbolito de Navidad y la canción de Lot Annenbaum y todo este tipo de cosas bueno pero entonces toda esta historia de los monjes irlandeses convirtiendo a los bárbaros europeos es también muy interesante porque de hecho vamos a ver cómo cuando Carlomagno se convierte en el rey de los francos y establece su capital en Aquisgrán o Ella Chappelle o Agen como queramos llamarle también trae a monjes irlandeses a que ahí ayuden a formar la escuela la escuela para ir civilizando a los bárbaros que todavía seguían siendo bárbaros ahora el uso político y económico ah bueno entonces los cuando se difundió el cristianismo una de las cosas era que los merovingios ya cristianizados básicamente empezaron a darle dinero y apoyando a los monasterios a los monjes y a los monasterios y de hecho muchos de los merovingios que no eran los que iban a ser reyes entonces se volvieron fundadores abades de los monasterios y muchos de ellos fueron canonizados hay muchos santos merovingios que fueron canonizados precisamente por apoyar a esto ahora pero debemos recordar que los monasterios era una organización muy interesante por ejemplo San Benedicto o San Benito de Nurcia creo que era él organizó a estos monasterios bajo la regla de orar y trabajar ora et labora y los monasterios los monasterios fueron uno de los mecanismos políticos y económicos para ir avanzando la civilización europea de hecho ellos fueron abriendo las tierras del norte de Europa y de alguna manera tenemos que todo esto fue apoyado por estos reyes merovingios que les convenía ir abriendo las tierras para producir más comida abriendo por otro lado apoyando políticamente a los pueblos que estaban conquistando o que estaban dominando el uso político y económico de los monasterios aseguraba la estrecha relación entre las élites con las propiedades monásticas y así con la producción de bienes y entonces era muy común que los hijos segundos o terceros que no podían ser guerreros o que no podían ser reyes se metían como clérigos las hijas que no se podían casar también por alguna razón se metían como monjas abadesas etcétera etcétera tradición que todavía por ejemplo en la nueva España era muy común supongo yo que en otros países hispanoamericanos era también el primer hijo era el que heredaba lo que le llamamos el mayorazgo el segundo hijo quizás se metía al ejército el tercer hijo se metía de cura y básicamente así ya se tenían que irse acomodando como podían lo mismo con las hijas pero esta es una costumbre que viene quizás por el tamaño de las familias y el hecho de que la tierra no se puede dividir al infinito y se inventan por ejemplo las cuestiones como la primogenitura o los mayorazgos una cosa muy interesante es toda la cuestión del derecho ustedes probablemente han oído de la ley sálica creo que fue en el caso de España Fernando VII el que abolió la ley sálica en Francia la ley sálica siguió manteniéndose prácticamente supongo yo que hasta que existieron los reyes en el siglo XIX la ley sálica era la ley que tenían los merovingios de hecho Clodoveo la proclamó en el año 511 y era la ley que era para los miembros del clan de los sali porque entre los merovingios a diferencia de los romanos o los visigodos la ley era algo personal no era algo universal entonces dependiendo de a qué tribu o a qué clan pertenecía yo se aplicaba cierta ley ahora yo estoy usando aquí la palabra derecho o yus a diferencia de lo que es la ley y esto es porque digamos aquí en la marroquina hablamos mucho de la ley y de los derechos pero quizá hablamos menos del derecho y entonces yo yo trato de distinguir lo que es el derecho con mayúscula o el yus de lo que son los derechos con minúscula o las leyes voy a leer esto pero porque creo que es importante es importante por ejemplo todo este tema de las leyes de los de los merovingios ellos tenían por ejemplo la ley ripuaria la ley sálica que de alguna manera eran muy importantes pero a nivel del grupo es decir la ley la llevaba a uno consigo mismo no era una ley territorial no era una ley general entre los francos quedaban atrás en comparación con los burgundios y los visigodos ya que no tenían un yus universal en la época merovingia la ley permanecía en la memorización meticulosa de los regimburgos que sería el equivalente quizá de los abogados que quienes memorizaban todos los precedentes en los que se basaba esto seguramente ustedes han leído o conocen el libro de Bergman la revolución la revolución legal donde él habla de la revolución del papa Gregorio VII la revolución del papa Gregorio VII y la influencia que tuvieron los reyes normandos para crear lo que sería la forma actual de entender el derecho bueno pero porque por ejemplo también es es importante mencionar que aunque Justiniano en el siglo quinto siglo sexto perdón Justiniano en el siglo sexto mandó hacer una recopilación un código o varios códigos sobre las leyes o sobre las decisiones de los jurisconsultos romanos sin embargo no era el derecho tal como lo entendemos ahora no era una estructura hermética sino que era básicamente una recopilación de las decisiones de los jueces o de los jurisconsultos ahora la ley merovingia no admitía la idea de crear nuevas leyes solo de mantener la tradición tampoco ofrecían sus tradiciones germánicas ningún código de ley civil necesario para la sociedad urbanizada en ese sentido los merovingios estaban atrasados es decir no era una sociedad una sociedad que estuviera digamos en condiciones de adaptarse a los cambios durante el último siglo de gobiernos merovingios los reyes se vieron cada vez más relegados a un papel ceremonial el poder real estaba cada vez más en manos del mayordomo de palacio el funcionario de mayor rango bajo el rey en el año 656 el mayordomo Grimaldo intentó colocar a su hijo Childeberto en el trono de Austracia Grimaldo fue detenido y ejecutado pero su hijo gobernó hasta el año 662 cuando se restauró la dinastía merovingia cuando el rey teodorico cuarto murió en el 737 el mayordomo Carlos Martel que es un personaje interesantísimo y que además salvó a Europa de la invasión musulmana en la batalla de Poitiers o en la batalla de Tours en el año 732 él básicamente Carlos Martel tuvo un hijo Pipino el Breve tuvo un hijo Pipino el Breve que depuso al último rey Childerico y se hizo coronar inaugurando la dinastía Carolingia ahora ahí tenemos que recordar yo había mencionado antes que el Papa Zacarías había legitimado este golpe de Estado este golpe de Palacio quizá en el caso de Pipino el Breve contra Childerico mencionaba yo al principio que los merovingios están completamente involucrados en leyendas y mitos y mitos por ejemplo el mito del Quinotauro que a mí me pareció interesantísimo este monstruo salido del mar que es el que es el papá real de Meroveo por otro lado los merovingios igual que muchos otros pueblos inventan ascendencias famosas entonces por ejemplo los romanos por ejemplo cuando se escribe el poema de la Eneida bueno los romanos dicen descender de Eneas uno de los que logró fugarse en la caída de Troya bueno los merovingios también dicen que son descendientes de los troyanos y como evidencia algunos ponen de que los merovingios fundaron o tomaron bueno fundaron o nombraron ciudades como París París un personaje de Troya o por otro lado también fundaron o nombraron de nuevo a un pueblo Troi en Francia entonces de alguna manera entonces todos estos merovingios se están haciendo nos hacen están haciendo creer a los demás o haciéndonos creer a nosotros o haciéndose creer ellos mismos estas ascendencias ascendencias ahora está el tema que yo había mencionado de que a mí me sorprendió cuando este señor cuando yo era niño menciona a su primo Jesús bueno hay por ejemplo la leyenda del santo grial en la bueno por ejemplo ustedes recordarán que uno de los mitos más interesantes de la época caballeresca fue el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda bueno resulta que uno de los personajes o varios de los personajes de la mesa redonda andan buscando el santo grial y ¿dónde está o qué es el santo grial? bueno lo que normalmente creemos es que el santo grial es la copa en la que Jesús bebió el vino la última cena o quizá es una copa que cuando Jesús estaba en la cruz recibió la sangre de Jesús en fin bueno según esta leyenda merovingia el santo grial es la sangre real y la sangre real es la sangre merovingia pero ya mezclada genéticamente con la sangre de Jesús en fin toda esta historia del santo grial por otro lado otra vez por ejemplo se habla de que desde la época antigua desde hace 1500 años hay un grupo de individuos que están dedicados a velar para que se mantenga esa sangre real y esto le llaman el priorato de Sion y de hecho en el código da Vinci aparece precisamente este grupo que han dado por todo el mundo y que es un grupo secreto etcétera etcétera que básicamente están buscando mantener la pureza de la sangre merovingia de la sangre real el santo grial y leemos por ejemplo el camino de Sion esta una de las obras de en busca del tiempo perdido de Marcel Proust para Marcel Proust en los años 20 todavía hay familias en Francia que creen que descienden de los merovingios y entonces estas familias que dicen que descienden de los merovingios resulta que son la verdadera aristocracia francesa es decir y Marcel Proust en el en el camino de Sion menciona varias veces a estas familias del origen merovingio es decir hasta que punto puede uno digamos decir mi familia viene desde hace 1500 años y descendemos de los merovingios quien sabe el reino merovingio un reino unido pero divisible el sueño de la unión europea bueno unos 1500 años después del establecimiento del reino merovingio se está renovando el sueño europeo de una Europa unida personajes como clodoveo carlos el grande o carlo magno el otón el primer emperador del sacro imperio romano germánico y luego todos los emperadores del sacro imperio romano germánico es decir federico barba roja napoleón al que le negaron llegar a ser el emperador del sacro imperio romano germánico y para eso en 1806 abolieron el título de emperador del sacro imperio romano germánico para que no lo cayera en manos de napoleón pero napoleón tenía también el sueño de la unión europea y luego no se diga por ejemplo hitler es decir que hitler también tenía la idea de hacer de controlar todo lo que es europa y finalmente en los años 50 robert schumann que quizá es el verdadero padre de la unión europea robert schumann este logra comenzar el proceso de unión que finalmente quizá en el año 2000 con la introducción de la moneda europea se está consolidando la unión europea incluso benedicto 16 con la idea de que en la constitución europea debería mencionarse el cristianismo como su base ideológica está pensando en esa unión unión en ese sueño de la unidad europea que viene desde los merovingios tratando de revivir el imperio romano que se había colapsado en el año 476 así por ejemplo creo que es importante recordar un poco toda esta historia de cómo los francos que era una tribu germánica occidental que dio origen a lo que va a ser Alemania Francia Suiza y básicamente todo lo que es el occidente el occidente europeo comienza todo esto a partir de la disolución o del colapso de Roma clodoveo clodoveo charles de gol el charles de gol presidente de francia a partir del año 60 este básicamente consideraba que clodoveo era el verdadero fundador de francia y la importancia que tuvo para Europa occidental la conversión de clodoveo al cristianismo en el 496 ahora tenemos el tema o el problema de hasta dónde llega este sueño de la unión europea porque dónde comienza y dónde termina Europa algunos decían que Europa por ejemplo era los países católicos pero los países ortodoxos no serían estrictamente parte de la Europa occidental sino serían serían de la Europa basada en Constantinopla en Bizancio y entonces tendríamos por ejemplo Ucrania y Rusia que no pertenecerían estrictamente a la Unión Europea o al sueño europeo por otro lado tenemos que este sueño europeo en este momento está otra vez poniéndose a discusión hasta dónde llega esto realmente podemos pensar en Ucrania como parte de Europa o Ucrania es otra cosa y no debería estar dentro de lo que sería la Unión Europea y obviamente tampoco la OTAN que es una alianza en fin tenemos tenemos todo este tema el otro tema importante con el que tenemos que concluir es digamos esta estrecha relación entre el papado y el poder monárquico el poder político el poder civil en un momento dado que comienza otra vez con el papa Anastasio cuando reconoce a Clodobeo y lo nombran como cónsul de las Galias y entonces el papa legitimando al poder político o después con Zacarías cuando legitima el golpe de palacio de Pipino el breve y la estrecha relación que durante la edad media se va a dar entre la espada temporal y la espada espiritual la idea de las dos espadas las dos repúblicas la república temporal la república espiritual una gobernada por el papa la otra gobernada por el emperador y que de alguna manera quizá estamos cambiando la perspectiva estamos cambiando la perspectiva hasta qué punto este es un cambio de perspectiva que es endógena o es exógena hasta qué punto por ejemplo Inglaterra que sería otro de los estados un poco conflictivos es decir una de las naciones conflictivas pertenece o no realmente a Europa y por lo tanto la separación del estado y la iglesia como resultado por ejemplo del hijo de Inglaterra los Estados Unidos en fin y entonces para concluir me parece que sería interesante hacer toda una reflexión sobre cómo el poder político pasó de estar basado en los mitos el mito del quinotauro quizá o el mito de los reyes sagrados y entonces ahí tenemos por ejemplo el trabajo de la rama dorada de James Fraser sobre todos estos reyes sagrados la importancia de los reyes sagrados a después un momento en donde los reyes ya no son sagrados pero son consagrados lo acabamos de ver en el caso de Carlos tercero que básicamente sigue siendo un aspecto religioso en Francia los reyes eran consagrados en la catedral de Reims en donde tenían una ámpula de aceite consagrado era el aceite de San Denis y con el cual consagraban al rey entonces pasamos de los reyes sagrados míticos a los reyes consagrados y finalmente bueno después tenemos toda la idea de la democracia ahora es el pueblo el que le da realmente el poder a los gobernantes pero en la Unión Europea y en el sueño europeo resulta que finalmente el poder parece ser que lo tienen los burócratas o los tecnoburócratas de la Unión Europea en Bruselas y la gente se queja de eso porque parecería que necesitamos tener algo más que simplemente burócratas o euro burócratas o eurotécnicos en un momento dado muchísimas gracias les agradezco mucho aplausos aplausos o eurotécnicos